La buena semilla para hoy se encuentra en el Salmo 66, versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Y en Daniel 4.2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. La reflexión de hoy se titula, El día más hermoso de mi vida. Este es el diálogo de un padre y un hijo pequeño. Dime papi, ¿cuál fue el día más hermoso de tu vida? Ah, ¿sabes? He tenido días de gran gozo y días de gran tristeza. En mis viajes he admirado las maravillas de la creación. En el desierto del Sahara, el inmenso océano, los Alpes, cubiertos de nieve. Pero el día más hermoso de mi vida fue diferente. Me acuerdo como si fuera ayer. Solo tenía 17 años. Hasta entonces, tenía una idea equivocada de Dios. Lo veía un poco como un policía tratando de hallarnos en alguna falta para castigarnos. Es verdad que todos somos culpables ante Él, pero leyendo la Biblia comprendí que Dios me amaba y que había enviado a su Hijo Jesucristo, quien aceptó ser castigado en mi lugar. Sí, Jesús cargó con mi culpa. Él fue castigado por Dios para que yo nunca lo sea. Este amor extraordinario sobrepasa toda imaginación. Fue un descubrimiento. Solo debía creer en el Dios de amor y en Jesús quien murió por mí. Y fue lo que hice. Estando solo, en un rincón, me arrodillé. Reconocí delante de Dios que le había desobedecido y le pedí que me perdonara. Él lo hizo y me llenó de una paz y un gozo profundos. ¡Oh, sí! Ese fue el día más hermoso de mi vida. Escribí la fecha en mi Biblia y, ¿sabes? Nunca he perdido la paz que Dios me dio ese día. Dios también te ama a ti. El día en que lo comprendas también será el día más hermoso de tu vida. Un día que nunca olvidarás. Suscríbete. El día en que lo comprendas también será el día más hermoso de tu vida.